Hace más de 50 años, empezaba a escribirse una historia de leyendas, de ídolos, de lugares, de personas, de paisajes, de guerreros, de caminos. Este año regresa la aventura que supera el tiempo, la nostalgia del pasado, la memoria de los grandes duelos, el recuerdo de las duras batallas, el sonido de los potentes motores, el derrape de los bravos pilotos, el coche a la vista, el cruce de los Andes, el calor de las quebradas, regresa la fiesta más importante, la que une pueblos, la que detiene al país, la que despierta pasiones, la que inspira a los niños, y hace soñar a los grandes, la que te lleva a la gloria, por los hijos, por los padres, por los hermanos, por los debutantes que ganan, por los que lo persiguen, y lo consiguen, por las leyendas, Caminos del Inca, está de vuelta. Caminos del Inca, está de vuelta. Gracias.